En vivo para TV Perú, usted ha dicho que este es un reconocimiento, una reivindicación a todos estos adultos mayores que han trabajado muchas veces en el anonimato. Este es un reconocimiento efectivamente para las personas adultos mayores que han trabajado y han cumplido con el país, han cumplido con la familia, pero no solamente nos quedamos en un reconocimiento a los adultos mayores, sino también tenemos que hacer un reconocimiento a los niños y eso implica planes, programas de nutrición, de educación y a través de otros programas que estamos implementando, como es Cuna Más, Desayuno y Almozo en las Escuelas. Pero hoy día hemos venido a hacer un reconocimiento en Huancabelica, la región más pobre del país, un programa de esta naturaleza que nos va a permitir darle una oportunidad a nuestros adultos mayores para que tengan calidad de vida. Presidente, esta es una nueva forma de hacer programas sociales, pero además usted señaló que se va a incrementar el presupuesto. Amplíenos sobre el tema, por favor. Efectivamente, el presupuesto que se está incrementando en más de un 50%, en más de 30% en todo lo que es la política social. Hemos creado un nuevo ministerio y estamos enfocando, concentrando los principales programas sociales en un ministerio para que le dé carácter de política de Estado. Esta política de Estado es una política de segunda generación en la cual vamos a invertir más en lo productivo que en lo asistencialista y hacer que la gente pueda salir de la pobreza. Es decir, esta política social va a tener una temporalidad para permitir que entre más gente. Muchísimas gracias, Presidente. Las palabras del Presidente Ollanta Humala, que se va en este momento a visitar a una beneficiaria que tiene 101 años y tiene que cumplir, obviamente... ...emocionado con este programa que ha sido una de sus principales propuestas cuando estaba participando en las elecciones. Yo me he sentido, claro que sí, muy emocionado porque mi familia también viene de Ayacucho y yo he visto el esfuerzo de mis abuelos para sacar a mi padre adelante. Yo soy la primera generación de humalas que han nacido en Lima, pero mis raíces vienen del interior del país. No había en esa época este tipo de reconocimientos, ¿no? Y prácticamente los ancianos tenían que morir trabajando en la chacra. En esas condiciones me parece que tienen que cambiar, no son inhumanas. No son inhumanas. Ha habido clamor de parte de la población de que le están pidiendo que luche contra la corrupción, Presidente. Así es. ¿Va a tomar esa bandera? Por supuesto, por supuesto que tenemos que tomar eso. Es un compromiso con el país. ¿Y por la situación del señor Chejá? Lo que tenemos que hacer nosotros es respaldar la Comisión de Ética, lo que diga la Comisión de Ética. Bien, entonces han sido las declaraciones del Presidente de la República que, como dijéramos, se va a dirigir a visitar a una beneficiaria. Bien, María de Jesús, entonces esta ha sido toda la información completa que se ha transmitido a través de TV Perú y Radio Nacional en simultáneo. Con esta información nosotros retornamos adelante. Muchísimas gracias.